Hicimos una maqueta y estuvimos hablando de ti. ¿Qué tienes? ¿Qué pasa? Mírame, mírame. ¡Una ambulancia! Voy a llamar a la ambulancia. Espera. ¡Resiste! ¡Resiste! ¡No! 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 ¡Despierta, por favor! ¡Habla los ojos! ¡Habla los ojos, por favor! ¡No me dejes! ¡No me dejes, por favor! ¡Despierta! 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 ¡Es una pesadilla! ¡Resiste! ¡Despierta! ¡No! ¡Shh! Tranquila. Se acabó. Fue una pesadilla. Aquí estoy contigo. Fue algo horrible. Fue espantoso. Soñé que estabas tirado en el piso. Fue tan real. Creí que iba a perderte. Tranquila. Ya pasó. Yo estoy bien. Mírame a los ojos, ¿sí? Estoy aquí. Mírame. Estoy contigo. ¿Crees que puede pasarme algo con la forma en la que me cuidas? Y... si me miras de esa forma, no me iré a ningún lado. Es la medicina. No es la medicina. Es el té que hice para tu hígado. Tú siempre piensas hasta en el mínimo detalle. Oye, no hay forma de que me pase algo. Voy a... a lavarme la cara. Y luego te traigo el té. Voy a... a lavarme la cara. Voy a... a lavarme la cara. Voy a... a lavarme la cara. Voy a... a lavarme le parado. La cara es... a lavarme la cara. Y luego... Pocahara... Voy a... a lavarme la cara. Voy a... a lavarme la cara.